Ando facha Ando facho loco Basta, pará Pará que agrego la teta No, guacho, me estoy cagando calor No sé si ahí estoy enfocada A ver... Hacerme el zoom Hagan tanto tiempo Me tendría que quedar acá, ¿no? Porque si no me desenfoco Estamos en plena cuarentena Entonces yo digo ¿Qué carajos hago? Literalmente, ¿qué hago? Hice todo lo que hay que hacer Tipo, me puse a jugar al Fortnite O sea, imaginate el nivel que llegué Que la regla play de mi hermano Se la robé Me la traje acá a meditación Y dije listo Fortnite Debo haber jugado, no sé, 15 partidas Guacho Llegué a quedar tipo 17 Pero viste, tipo sin ninguna kill Y escondiéndome Ah Llegué a estar demasiado al pedo, ¿entendés? Entonces dije, bueno, para... ¿Qué hago bien yo? Como para... Aprovechar Dije, bueno, voy a hacer algún que otro video Porque está bueno Encima... Como que estoy re desenfocada, guacho Que yo como idiota Entonces yo dije, tengo que hacer algún video De la cuarentona ¿Qué hago? No sé Entonces dije, chupamela Nada que ver con la cuarentona Pero aprovechamos la cuarentona Descubre a su novio encerrado Con una cuarentona Y él alega que leyó mal el protocolo Decepcionada No, no, ¿sabes la verdad? Tenía ganas de contar Tenía ganas de charlar De hablar Porque estoy al pedo Estoy sola O sea, no sola Está mi familia Pero ya me tiene los huevos Yo no estoy con mi familia Entonces dije, ¿qué puedo contarle al público? A la cámara que les entretenga Un story time ¿De qué? Guacho, la vez que más fallé en mi vida, literal Uy, no, estaba buenísimo Les va a parecer a contar Mis sueños desde que tengo No sé 10 o 11 años Era manejar Era como que yo decía, no guacho Cuando maneje, ¿entendés? Me la voy a romper toda Voy a ir Entonces Se quedaba en teta O bien, pasaron unos años Yo siga con mi sueño en mente Mi dieta en la vida Era eso De repente yo tengo 15 No, yo tengo 14 Uy, guacho, es un montón Yo tengo 14 Y mi hermano Saco el registro Yo decía, no guacho Yo quiero, yo quiero Yo me despertaba Y decía, quiero manejar, ¿entendés? Tipo, no sé qué mierda me pasaba 15 años, digo, no Falta más, cada vez más poco Mi cumpleaños de 16 Dije, el año que viene saco el registro Yo estaba esperando ¿Qué estaba esperando? No, guacho Pido mil disculpas, boludo Me fui a la mierda Yo cumplo el 3 de marzo Entonces yo lo quería sacar el 3 de marzo Era, mi cumpleaños listo Tengo 17, ya está Voy y lo saco Qué otra cosa quiero hacer, ¿entendés? Listo, no me pueden sacar el 3 de marzo El 3 de marzo voy yo Entonces yo ya En noviembre llamé Y digo, hola, no sé qué Bueno, para sacar turno Para sacar el registro No sé qué La licencia de compas Y la flaca me dice Si, tenemos fecha para Dos semanas, no sé qué Yo, no, el 3 de marzo Si, pero la flaca lo tocaba literalmente Cuatro o cinco meses antes Y la flaca me dice Ah, bueno, sí Tenemos disponible todos los salarios Yo manija 7 de la mañana Le dije a la mina El primer ritmo que tengas A primera hora Yo voy ahí Y te saco el registro Terminé el colegio Y empecé a practicar, ¿viste? Ya la tenía bastante clara Fue así Porque este verano yo Tipo, tuve un montón de cosas Tipo, yo siempre en el verano Me la rasco Fue el primer verano que Tuve planes El 1 y el 2 de marzo Practiqué como la puta Que te parió, boludo Con toda Me estudié todo, boludo Yo sabía todo perfecto Manejar, ew Te hacía el zig zag al toque Te estacionaba, ew Re bien estacionada Y reversa yo había practicado hacer Tipo, venía por acá Reversa Y venía así Esa fue mi práctica de reversa Yo estaba perfecta, ew Estaba lista Estaba con mis amigas Y le digo, bueno, chicas Termina esto, yo tengo que estar concentrada Mañana se cumple mis sueños Literalmente, yo estaba así Bueno, me despierta mi papá Me dice, hola Feliz cumplea Bueno, pendeja, dale, vamos Entonces, bueno, me fui En el auto yo estaba ahí Lista, preparada Llego y me dicen Para sacar el registro son dos días No sacas el registro todo en un día Son dos días que tienes que venir Yo ya me quedo así Me cago Pero, lo puedo sacar el 4 de marzo, ¿entendés? Yo fui el 3 de marzo Así que lo puedo sacar el 4, o sea, el otro día Yo estaba, bueno, no importa Manija Re manija Nada, me hacen entrar como una cabinita Entro así Yo toda durita entre Estaba así entre Y la flaca me dice No, alto pelo, no sé qué Yo le dije Sí, Perry, ¿viste? Le dije, gracias Matanguda Me dijo, bueno, ¿qué venís a hacer? No sé qué Yo le dije, bueno, voy a sacar el registro Y ahí me sacó una foto Flaco, así salí en la foto Había como cabinitas Entonces voy Y el primer fue el psicológico Me da miedo a mí también Desaprobar el psicológico Y yo estaba re nerviosa, boludo Porque digo Si hago algo mal, la quedo Y encima me tratan de loca Entro, me siento Y digo, hola, buen día No sé qué Y me dice, dibujá un triángulo Y yo Qué complicación puede tener un triángulo Que acá me desaprueba Y me dice, muy bien, listo, chavo Literalmente era esa la prueba De psicológico Pero yo agarré, me paré y me fui a la verga Después de ese estaba el de ver Y me hacen mirar por un cosito Meto el binocular Y empiezo a ver Y había tipo la típica Las letritas una arriba de la otra Y yo hago unas cradas que empecé W, Z, B larga Y me dice, muy bien, listo Anda a la siguiente Voy a la siguiente Escuchar Me hizo poner unos auriculares Y me dio como un aparatito Para hacer check Entonces me dijo, ni bien escuches un ruido Apretá el botón Y escuché un Le mandé Después voy al doctor Entra el doctor así Hola, buen día Re tonta ¿Tomas alguna medicación? No ¿Te operaste hace poco? No Y no sé qué me dijo Y yo le dije, no Me dijo, bueno, dale, chau, seguí Voy y le digo, bueno, termine ¿Qué sigue? ¿Entendés? Me dice, bueno, tenés que venir a dos charlas Y yo así, flasheaste banda de confianza? No Y me dice, tenés la semana que viene Tenés no sé qué Y yo le dije, flaca, no, flasheaste Mañana El primer día completo El segundo día tenía que ir a las dos charlas Yo llevo a las siete No sé qué Y me dicen, seguí una línea Hay una línea en el piso yo Siguiendo la AR Entro todo viejardo, boludo Entonces yo voy y me siento primera, viste Muy buena la charla, eh Pero estamos ahí en la charla Al final de la segunda charla Dice, bueno chicos, si ya vieron tipo las dos charlas Ya pueden ir a rendir el teórico Ni bien salen de acá Eh, me cagaba encima, literal Salgo de la charla, le digo a mi mamá Mamá, voy a rendir el teórico Pasa un par de gente Perdón mi chivo, eh No sé si estoy enfocada Siempre tengo problema La riconcha de mi vieja Bueno, me tocó entrar a mi Entro, me dicen En tal compu Eran todas compus Y empezaron las preguntas Uy, boludo Estaba muy nerviosa Empecé a responder, tipo, era múltiple choice Todo Bien, todo bien, todo bien Algunas mal, claramente Era algo que quería hace un montón Yo dije, desapruebo y la acabo, boludo Me acuerdo de una, no sé qué mierda me preguntó Yo sabía la respuesta y la puse mal De los nervios toqué click en otra, ¿entendés? Dije, la concha de la lora, tipo Me acuerdo que re putié Termino y en el check, tipo el último check Puse tick y apareció aprobado La rompí, eh, la rompí Encima me acuerdo que el del lado mío desaprobó Voy al chaboncito y me dice Bueno, aprobaste, podés ir al teórico Y yo había hablado con mi vecino, Mati Él había sacado el registro una semana antes Y me dijo, Lu, antes de ir al práctico Anda a practicar a la pista un rato Y ya va segura Entonces yo le dije Ma, podemos ir a practicar Y después vamos a rendir Porque me da cosita, ¿entendés? Me puedo practicar Estacioné como una crack Estacioné como, no sé, 5 veces Y le digo, listo, ma, vamos Voy a rendir Fue así, yo estaba arriba del auto Y había toda una fila del auto Yo era el auto 3 Veo que le habla al primer auto Le habla al segundo Y me viene a hablar a mí Y me dice, seguí adelante Todo el tiempo, seguílo Ya cuando puse marcha Puse marcha para el orto Pongo marcha, qué sé yo Salió el primero Salí el segundo Y ya, yo saliendo Hizo estacionar al primero Tipo por allá Al segundo por acá Y a mí me dice Lu, estacionate entre el veintialgo y el veintialgo Porque había tipo vallas con números Bueno, voy Empiezo a girar como para acercarme a las vallas Y era estacionar en 3 maniobras Ponele que está Esta es una valla Y esta es otra valla Yo venía así Tenía que pasar la primer valla Y meter Tuqui Tuqui Y tipo tal vez un poquito para adelante Tipo 3 maniobras Y ya en la primer maniobra El chabón empezó a hablar Flaco, déjame Y en la primer maniobra Tenés que meter el orto Meter el culo del auto, viste Entonces yo empecé Tuqui, tuqui, tuqui Yo estaba empezando a hablar Para empezar la segunda maniobra Y el chabón me dice No, no, seguí con la primer maniobra Yo sabía que no, viste No sé, como que yo sabía que no Porque le iba a dar Entonces le digo ¿Seguro? Y me dice Sí, 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 seguile El auto terminó entrando Más o menos Pero entró Me dice bien Lu, bueno, seguís siguiendo al de adelante Y ahí la señal de padre Todos ahí Estaba la mierda Y iba todo perfecto En un momento frenamos El chabón se baja Y le dice al chabón Da esa rotonda en reversa Yo veo que va Se dio la rotonda en reversa Va el segundo La hace bien también Voy yo y me dice Bueno Lu, siempre reversa O sea, no podés ir para adelante Y no le podés pegar el corte Entonces, bueno, voy yo Empecé así Y le empecé a dar para atrás Iba a dos por hora Como que no la tengo tan clara, ¿entendés? Toda una rotonda Yo había practicado la L Y voy bien Sin pegarle a nada, sin pegarle a nada Estoy, eww, estoy acá Literalmente por terminar Y hago Tu Le di un cordón, guacho Y no le podés pegar el corte No, no, no Eww, me cae encima Se me acerca el pibe a la ventana Y me dice Dale de vuelta para adelante Y anda para allá Y yo dije, no guacho Le di al cordón No, 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 que virga Estaciono Se me acerca el pibe Y me dice, bueno, anda para allá Y volví al auto a tu mamá Y yo le digo ¿Puedo intentar de vuelta, por favor? Y me dice, sí, intentás la semana que viene Hoy no Tipo, así me dijo Forro del orto Eww, el nube de la garganta Tipo, madre, boludo Me puse a llorar Nunca había llorado así Era la decepción de mi vida, boludo Me puse a rayonar Fui manejando hasta darle el auto a mi mamá Y mi mamá está esperando así Y yo llego manejando así Y mi mamá me dice Y yo le digo así No, se acercan Y me dice, ¿qué pasó, boludo? Y yo le dije, soy una pelotuda Eww, guacho Me re enojé, literal, me odié Empecé así Y empecé yo ahí No, mano, soy una pelotuda Soy una idiota ¿Cómo no me iré? Y me dice, tranqui, amor Va a estar todo bien Y yo, soy una pelotuda Me odio Amo todo para el orto Dramática Me bajo del auto Y le hago, soy una idiota Empecé Soy una idiota Uy ¿Qué hago? Soy una idiota Estaba patada al auto, boludo Tipo, el pie me quedó así Y mi mamá me decía Tranquila, Lu Me decía Tranquila, Lu, tranquila No pasa nada, Lu, tranquila Y yo, no, soy una pelotuda No, lloré un montón Y ahí, bueno, mi mamá me dice Bueno, tranquila, quedate acá Esperame Voy a hablar con el chabón No sé qué habrá hablado El chabón le dijo, flaca Le pegó el cordón Y le dije que no le pega el cordón Lo hizo mal El pedo tenía razón Yo lo hice para el orto Pero bueno, yo me enojé ¿Entendés? En todo eso cuando mi mamá se fue a hablar con el chabón Yo me senté ya en el asiento de la acompañante ¿Qué hago? Pa, le pigo Guacho, me salió un bonitón Obviamente ya no lo tengo Fue hace un montón esto Pa, le pegué de bronca y me re dolía, boludo Tenía que esperar una semana, ¿entendés? Tampoco tenía que esperar seis meses Que bueno, sí, me mato Era, tipo, esperar literalmente una semana Yo me había sacado fotos antes, boludo Y estaba re feliz antes Y después estaba llorando como una idiota Bueno, llegué a mi casa llorando Estuve todo el día llorando, guacho Todo el día Me acordaba y me ponía a llorar, te lo juro Tenía que esperar una semana más Entre toda esa semana que pasó Practiqué muy poco Bueno, yo justo vivo en una rotonda Practicaba en la rotonda mía Y la sacaba, la sacaba, tipo Entonces iba todo bien Viene el UPD Qué fiesta, joda, party Bueno, el otro día voy al colegio, qué sé yo Estaba lloviendo Hablé con mi papá y le digo Chepa, voy a rendir con la lluvia o no me conviene Voy a desaprobar de vuelta Y mi papá me dice Mirá, si querés vamos a practicar Y depende cómo estés practicando Vamos a rendir Estacioné bien, hice reversa Y bien, los conitos Y nada, manejar, tipo, derecho Todo bien Yo siempre practicaba con el auto de mi hermano Y ahí, por primera vez estaba con la camioneta de mi papá Pero, tipo, lo hice bien Porque, tipo ¿Vieron las camionetas que tienen la camarita que mirás para atrás? Bueno, claro Ninguna boluda Sabía cuándo me iba a chocar y cuándo no Entonces, al toque, boludo Tipo, niu, niu, la tenía re clara Voy a rendir Yo estaba más indispuesta Literalmente Voy a estar tan nerviosa Que me va a bajar una cascada, boludo Bueno, voy al baño Me meto el tampón hasta adentro Salgo renovada así Y dije, listo Hoy la pongo Hoy la rompo Tres personas estaban tomando Estaba en la camioneta de mi papá, sola Eww, era el mismo de la semana pasada Yo lo odiaba a ese chabón Me toma el de vuelta y me desaprueba Entonces, veo que se sube primero uno Se sube el de adelante otro Y digo, listo, me tocó el de la semana pasada Como que no sabía si quería estar con él O no quería estar con él Pero veo que me estaba tocando El chabón se acerca Y me dice Hola, baby ¿Tomamos unos mates? Permiso Y como estaba lloviendo Ahí sí se subía al lado el chabón Y me dice Bueno, Lu, anda para allá y estacioná Y ahí Pum Voy así De vuelta lo mismo, boludo Estoy haciendo la primer maniobra y me dice Seguí Las bolas, seguí Yo hice lo que yo hacía Le doblé para el otro lado y estacioné así Perfecto, le estacioné Me hizo hacer el mismo recorrido que la otra vez Y ahí La camarita apareció Y yo así Me dice Bueno, ahora mirá por donde quieras Podés mirar la camarita, podés mirar los espejos Estate cómodo Y yo así, mirando la camarita La rotonda la pasé de una, perro Y me dice Bueno, anda para allá y pasá los conitos Y yo estaba así Así Girando así Volaba unas acá Porque tenía miedo a pegarle los conos de mierda Termina los conos Y me dice Bueno, listo, estacioná ya Y después anda a hacer el trámite y te dan el registro Yo estaba así Fue la mejor oración que me dijeron en la vida Y le digo a mi papá Fui con el documento Le digo hola, quiero retirar el registro Y me quedé esperando ahí, no sé 10 minutos Y me lo dieron Mire, les voy a mostrar Una que maneja poco Fue muy bueno Un aplauso por la historia Bueno, mando un beso Gracias por mirar Suscríbanse, denle like Siganme en mi Instagram Ah, no sé si les recanmite el orto Y nos vemos